hola a todos aquí vamos a preparar un poquito de pollo de pollo con coca-cola todas las personas que no saben qué clase de comida es una de las comidas que se hace en guatemala lo primero que vamos a hacer le pusimos un poco de aceite está un poquito caliente al sartén y vamos a tirarle la cebolla el tomate y lo vamos a mixtear con eso empieza el proceso de cómo preparar el pollo con coca-cola entonces vamos a mixtearlo para qué se mezclen los dos el tomate y la cebolla y cuando ya está un poquito ya se vea que está un poco este que ya está cociéndose un poco entonces vamos a meter el pollo el pollo lo freímos o lo asamos antes de meterlo tiene que ser freído en aceite o ya sea asado en la parrilla pero tiene que estar cocido de una o de otra manera ya sea frito o asado no tiene ninguna diferencia este pero si tiene que ser así entonces le pusimos ya la cebolla y el tomate le vamos a subir un poquito a la temperatura para que empieza ya a cocerse si pueden ver el tomate y la cebolla ya se está poniendo un poco aguado quiere decir que ya se está cociendo ya está dando una textura diferente así que ya está en el tomate así que ya está en el tomate así que ya está en el tomate ya estaremos a añadiendo los este sazonadores que es consomé este hoja de laurel y este un poquito de de ajo yo voy a usar en este en esta comida el ajo en polvo pero ya se lo estarán viendo ustedes ok ahora ya vemos que la textura del tomate y de la cebolla tiene un color diferente le vamos a poner hojas de laurel y lo vamos a hacer que se sumerja en el tomate y la cebolla y ahorita estamos a punto de añadirle el pollo ok ahora ya le metimos la hoja de laurel porque el tomate y la cebolla ya está listo para el pollo ahora le añadimos el pollo este pollo es pollo asado lo hace no lo hice frito simplemente lo hace que va dando lo mismo ustedes pueden ver ahí tenemos el pollo es pollo asado ahorita vienen los demás este sazonadores que es el consomé la sal y un poco de ajo vamos a echarle sal ustedes pueden echarle sal al gusto ahorita lo meñamos para que se disparse vamos a echarle consomé de pollo y vamos a echarle un poco de ajo en polvo algunas personas usan el ajo este así en cabecitas pero luego en esta ocasión usan el ajo en polvo y vamos a comenzar a leñarlo para que el pollo vaya agarrando el sabor de la cebolla y de el tomate después viene lo mero bueno ahorita vamos a ver cómo viene la coca cola se le va a añadir la coca cola ahora yo pues traje un con una botella entera pero no le voy a echar todo nomás le voy a echar como un cuarto y cuarto y medio del litro ustedes pueden ver ahí va por lo menos que sumerja la mitad del pollo pasando como por aquí otro poco ahí está ahorita van a ver que va a sumergir como la mitad del pollo esto no esto es muy sencillo solo lleva tomate cebolla este hojas de laurel y sal consomé este un poco de ajo y pues ya tienes y la soga y pues el pollo verdad y ahí tienes tú este pollo en coca cola esto es este es muy popular en algunos otros lugares en guatemala lo conocemos como pollo con coca cola así que ahora esperamos de que el pollo absorbe el sabor de la coca cola el sabor del 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 tomate y de la cebolla que se vaya adentro y como es un pollo asado va a sumergirse y va a agarrar más el sabor de la coca cola es un pollo asado muchas personas lo hacen con aceite o sea hacen un pollo frito antes de meterlo a la coca cola pero yo lo hice en esta ocasión asado en la parrilla para que agarre mejor el sabor de la coca cola y pueda obtener el mejor sabor que pueda y la consistencia verdad entonces esto es un vídeo que quise hacer acerca de esta comida que es muy popular allá en nuestro país ya muchas personas les vendrá recuerdo si algún día lo han comido lo han hecho díganme usted cómo lo ha preparado yo lo dije al principio mucha gente lo acostumbra hacer frito el pollo pero yo lo hice asado porque absorbe más el sabor de la coca cola el sabor del tomate y de la cebolla así que si te gustó el vídeo déjanos un like para poder subir más vídeos sobre comida saludos a todos y que Dios los bendiga